De nuevo aquí con el amigo y candidato a senador de San Cristóbal, Poché Ramírez. Poché, hay un problema en la ciudad ahora mismo de Santo Domingo con la Bicicló. Una construcción que se ha hecho paralela a lo que es el ancho de la calle. Y está dando mucho problema. Hay sindicalistas ya como Juan Ubiere y el mismo Antonio Marte que han protestado. La síndica ha hecho eso y entonces ha hecho un muro paradero a las dos líneas divisorias de la calle. Más el cambio de la Churchill que quiere cambiar, quiere cambiar también la Lincoln. Y eso ha traído un conflicto mayor. Quiero que me expliques, me des tu opinión acerca respecto de este problema que está sucediendo en la capital. Muy buena tarde, pueblo dominicano, especialmente provincia de San Cristóbal, que siempre hablo para ellos. Porque quizás ese conflicto va a poder pasar lo mismo. Y gracias a ustedes que se entran a la vocación de información. Bueno, ese es un proyecto que yo lo vi mal desde el primer inicio. O mal estructurado. Porque ese proyecto no puede ser que venga a estrechar más la calle, que le hagan directamente un muro o un carril a la bicicleta para que ellos caminen. Lo pueden coger del acero o donde sea, pero la calle no se debe estructurar. Pero como aquí la gente ni siquiera planifica lo que va a hacer, lo que puede estar seguro, que esa mujer nadie la ha asesorado en esa área. Porque ningún ingeniero que sepa de vía le va a recomendar una cosa así. Porque la seguridad vial, por ahí es que comienza. La gente lo que va a estar encaramando es encima de los muros, rompiendo esos carros. Porque cuando tú andes de noche, que tú no sabes que esos muros están ahí, puede ser que no se vea la pintura limónica que tiene. Ahorita comienza a borrarse. Tú verás muchos carros rotos. ¿Por qué? Por ello estar inventando cosas que yo no entiendo. ¿Hacia dónde va? Pero también puedo creer que sea por buscarse unos cuartos. Tal vez ese proyecto esté financiado por alguien que vaya a vender las bicicletas o vaya o algo va a ser. Pero tú puedes estar seguro que la mayoría de los casos que los funcionarios hacen cosas así y buscándose unos cuartos ventajos. Y yo creo que eso le hace mucho daño a la ciudad. Y a ella como síndico le hace mucho daño. Porque el síndico está para velar por el bienestar de la ciudad y no para crearle problemas al transeúnte. Y que el pueblo lo que se sienta sea molesto. Ya he visto aquí muchos transportistas que están protestando por eso. También vi en la Z que estaban protestando por eso. Entonces eso quiere decir que eso no es viable. Porque cuando una cosa está molestando a tanta gente, tú puedes estar seguro que es porque está mal estructurada y también es que la ciudad de Santo Domingo no aguanta que le estreche mano a calle porque aquí hay demasiados tapones. Se han hecho elevados, se han hecho túneles y no se ha podido erradicar los tapones. Entonces en vez de nosotros estar estrechando, lo que tenemos que anchar más. Y si no hay para dónde anchar, entonces vamos a ministrar la vía que tenemos. Oye, hay otra cosa. Usted está a favor o en contra, sí o no, de las causales. Porque hubo un incidente ayer en el Senado de la República donde se quieren poner un campamento como frente al Palacio. Pero se dice que hay manos de fundaciones internacionales que están aupiando las tres causales. Deme su opinión sobre las tres causales. Hay una cosa. Aquí la gente, las tres causales, lo que están haciendo es una bulla sin necesidad. Porque si un efecto no está bien, de seguro que hay que tomar una decisión porque tú no puedes traer un ser aquí que venga a pasar trabajo o vaya a molestarle la vida a la mamá. ¿Entiendes? Entonces yo creo que esos se están ahogando un vaso de agua y la gente aquí lo que está dándole tiempo a eso porque como ya el coronavirus ahorita está pasando hay que buscar cómo tener la gente distraída hablándoles una serie de disparates que no vienen al caso. Porque eso ni siquiera es una ley, hay que hacerlo. Es un reglamento porque si la mamá está en peligro tú no puedes permitir que se muera la mamá por el hijo. Un muchacho que ni siquiera ha venido al mundo. Entonces cuando pasa ese tipo de cosas tú tienes que tener la cabeza bien puesta y saber que la madre está primero que el hijo. Porque ella puede parir otro hijo pero si ella se muere, ¿quién va a cuidar ese? Es atraerlo al mundo, atraerlo a pasar trabajo. Entonces también un muchacho que viene inválido que no va a servir para nada hay que tomar una decisión dolorosa, ¿verdad? Porque los padres no quieren que sus hijos se mueran pero también tú no vas a querer que la esposa se muera por tú estar adorando un afecto que viene para acá solamente a molestar. Porque cuando tú vienes sin brazos, vienes sin pie ¿a qué tú vienes para acá? Ahora, tú dirías, bueno, qué hombre tan cruel. Es porque los hijos de él nacieron normal. Bueno, también es verdad, puede verlo así pero no es así. Es por cuidar la vida de la madre y cuidar la vida del otro también que viene a nacer porque si la madre se muere, ¿quién te lo va a cuidar? Ya te repito, entonces ya tú lo que estás haciéndole daño a una criatura que ni siquiera ha nacido y ya tú comienzas a hacerle daño y él si lo dejas nacer también le va a hacer daño a los hombres porque no va a servirte nada. En cuanto a los políticos ya, dentro de los políticos, ¿por qué? Sobre el dinero a los partidos que ya dentro de cinco días le hacen entrega de más de casi dos mil millones de pesos a todos los partidos políticos la cuota que les toca. ¿Qué deben hacer los partidos con ese dinero? Si no estamos en campaña. Yo te voy a decir una cosa. Ese dinero se lo dan a los partidos para que ellos puedan tener locales abiertos, puedan tener una empleomanía de la gente que se mantiene en los partidos y también que tú pagues la luz de tu local. O sea, que ponga el partido a funcionar. No para que tú te lo eches en los bolsillos. La mayoría de los políticos aquí que son presidentes del partido le hacen dinero, lo cogen muchas veces y lo malgastan. Entonces ellos no pueden rendir un informe financiero que valga la pena. Ahora, ellos no tienen la culpa. Es la Junta que les tiene que exigir que tienen que demostrar en qué gastaron ese dinero y entonces la Cámara de Cuentas le hace una auditoría. Y si usted malgastó ese dinero, usted hay que destituirlo de los partidos políticos como presidente del partido. A él y al secretario general, porque son los dos que administran los bienes. Qué bueno que usted habló de eso. Usted como contador público autorizado, CPA, ¿podría la Junta, en caso de que ese partido no invierta el dinero bien invertido, tendría la Junta potestad para, no solamente en una elección, sino también cancelar ese partido? Ella tiene que hacerlo. Desde que tú le cierres la puerta, que no le den los recursos, ese partido, la gran mayoría que no sacan ni 1%, va a desaparecer. Pero, ¿qué sucede? También los que están engordándose con eso, ellos tienen que tomar en cuenta que mañana tienen que dar buen informe financiero y eso nos va a ayudar a todos. Y también yo creo algo, que la Cámara de Cuentas debe hacer una auditoría todos los años en los partidos antes que le vayan a entregar ese dinero. Que ya para este año, por ejemplo, 2021, se debe tener una auditoría el 31 de diciembre, ya para cuando en marzo le vayan a dar dinero y usted no presentó la auditoría y no presentó el informe, cómo usted gastó ese dinero y que sea bien gastado, bien soportado los checos, todo lo que hiciste, que no te den el dinero. Y tú verás que se va a acabar el relajo, que no se van a estar cogiendo el dinero y cogiéndolo para margastarlo.